hola a todos me compré amigos este mini inversor para probar fíjense car inverter 150 watts por acá tenemos las características de este mini inversor fíjense bueno por supuesto voltaje de entrada 12 voltios ya que como sabrán por cómo vemos por aquí es para conectar a lo que sería la toma de encendedor de cualquier vehículo podemos decir es por eso que para batería de 12 voltios y voltaje de salida hace voltaje alterno de entre 110 a 220 voltios cuenta también con salida usb de 5 voltios que puede entregar hasta 2.1 amperio como pueden ver por acá tenemos la salida usb que más indica bueno voltaje de trabajo 150 watts máximo voltaje será el voltaje pico al cual puede trabajar este mini inversor de 200 watts y bueno fíjense cuenta con protección también por voltaje bajo verdad de 10 a 11 voltios y máximo voltaje de entrada verdad de 15 o 16 voltios también por aquí nos indica que cuenta con protección contra cortocircuito así que genial este tipo de inversor como saben amigos son inversores de onda modificada lo ideal siempre es un inversor de onda pura ya que en un inversor de onda pura podemos conectar cualquier tipo de electrodomésticos pero bueno por supuesto tenemos que ver el uso que vamos a darle por su por ejemplo este por aquí como pueden ver nos indica que podríamos trabajar para cargar nuestro portátil nuestra computadora por aquí nuestra fíjense vídeo grabadora puede trabajar con lo que es un dvd y esté bueno con algunas herramientas eléctricas puede ser un secador de pelo quizás algún videojuego podemos utilizarlo para conectar lo que es el cargador de nuestro teléfono celular así que bueno por supuesto tiene varias aplicaciones que podemos darle a este tipo de inversor vamos a abrir por acá quitamos y aquí tenemos este bichito vean lo que es entra en la palma de mi mano y bueno nos dice de que puede trabajar con una potencia de hasta 150 watts vamos a ver si es así si bien lo ideal amigos para probar este tipo de inversores sería efectivamente conectarlo en lo que es la toma de encendedor en un auto voy a hacer la prueba tengo por aquí esto que es fíjense para colocar en las motos en donde tenemos por aquí como pueden leer lo que sería la toma de 12 voltios correspondiente verdad a un encendedor y bueno este por aquí incluye también lo que sería una salida a 5 voltios entonces prácticamente tenemos acá lo que sería lo mismo que la toma de encendedor en un auto y ahora voy a pasar a conectar con los cables simplemente tenemos que conectar por aquí lo que es el cable positivo a nuestra batería y el cable negativo también al polo negativo de la batería yo tengo esta batería que es una batería de moto entonces vamos a hacer la prueba y con esto ya estarán viendo el proyecto que podemos podríamos hacer con un inversor de este tamañito una batería de 12 voltios hasta se me ocurre utilizar o fabricar lo que sería una batería de 12 voltios en base a celdas de litio 18 650 entonces amigos ya se estarán imaginando el proyecto se puede hacer una estación de energía portátil muy pequeña verdad en donde tengamos nuestra batería y este inversor para transformar los 12 voltios a los 220 voltios a ver termino de ajustar por aquí a lo que es el borne negativo en la batería ahí está siempre ajusten bien lo bueno de este dispositivo es que también por aquí como sabrán incluye su fusible de protección entonces también ya tenemos la protección para nuestro posible proyecto como les menciono de realizar efectivamente una estación de energía entonces básicamente vean amigos tenemos la batería de 12 voltios este dispositivo con la toma de 12 voltios y ahora si conectamos por aquí nuestro mini inversor vean prende el led lo que está indicando que ya está en funcionamiento aquí deberíamos de tener los 220 voltios verdad alternos de tensión de red y bueno también por aquí tenemos una salida usb veamos en este momento a ver la batería creo que ésta está bien cargada ahí está fíjense 12.5 voltios la batería veamos quiero ver la salida usb por aquí con mi tester usb ya vimos la revisión en el canal de este instrumento bastante útil conecto por aquí a la salida usb y veamos bueno ahí está nos indica por supuesto los 5 voltios de salida a ver por aquí tengo mi medidor de consumo vamos a conectarlo por aquí a la salida del inversor y veamos qué voltaje tenemos en este momento bueno ahí estamos en lo que sería la pantalla que nos indica el consumo o potencia y bueno ahí está fíjense en este momento nos está generando 220 voltios alternos con una frecuencia de 58 hertz así que esto es el dispositivo en funcionamiento la batería el inversor el pequeño inversor mini inversor podemos decir quiero probar la salida que tenemos aquí si bien sería gastar energía desperdiciar energía tomar por ejemplo esta salida usb si por aquí también en el toma o este dispositivo que va conectado a la batería también tenemos una salida de 5 voltios por supuesto si vamos a cargar nuestro teléfono celular sería mejor conectar el cable por aquí ya que simplemente se está transformando de 12 voltios a 5 voltios en cambio si tomamos la salida usb por aquí tenemos los 12 voltios se están transformando aquí en el inversor a 220 voltios esto tiene un consumo simplemente por convertir los 12 voltios a 220 voltios ya nos está generando un pequeño consumo veamos con la pinza amperométrica qué consumo en corriente está quitando a la batería bueno ahí está fíjense simplemente por tenerlo conectado en funcionamiento bueno es poquito tenemos unos 0.11 podemos decir alrededor de 100 miliamperes simplemente al conectar el dispositivo ahora sí vamos con algunas pruebas amigos conectado entonces el mini inversor a la toma de 12 voltios y a esta batería vamos de nuevo con el medidor de consumo ahí está conectado a la salida y ahora voy a poner a cargar mi teléfono móvil voy a utilizar este cargador fíjense por aquí indica bueno que puede consumir hasta 33 watts a la salida del cargador voy a poner mi tester usb entonces a ver bueno a ver si hay espacio para todo por aquí veamos nuevamente en el medidor de consumo listo ya tenemos los 220 voltios alternos conectamos el cargador a ver paso a conectar el cable por aquí en el tester usb ahí está y el otro extremo del cable conectamos por aquí al teléfono móvil ahí está fíjense ya tenemos cargando nuestro teléfono móvil con carga rápida además como acabamos de ver que nos información nos dice por aquí el tester usb fíjense tenemos ahí está en este momento como se activó lo que es la carga rápida y que puede entregar este cargador por supuesto tenemos un voltaje de 8.8 voltios una corriente de carga de prácticamente podemos decir 2 amperios como se puede leer por aquí carga rápida activada entonces perfecto el inversor para poder utilizar un cargador que pueda entregar verdad proveer carga rápida para el teléfono celular un dato que puede ser de interés veamos la corriente que se está extrayendo a la batería para hacer funcionar esto para cargar el celular conectamos por ahí y ahí está fíjense estamos quitando a la batería como pueden ver 2.1 amperio por aquí como pueden ver amigos tengo este soldador el cual trabaja muy bien tiene una fuente de poder de 65 watts que puede entregar 65 watts vamos a ver si podemos hacerlo funcionar con este inversor y sigamos probando con lo que es la batería de moto entonces por aquí vean en el medidor de consumo tenemos 223 voltios paso a conectar la fuente de poder de este soldador o cautín ahí está ya está prendido y ahora al presionar esta tecla va a comenzar a calentar presiono la tecla fíjense seteado en 420 grados miren la rapidez con la que eleva la temperatura y listo ya estamos en los 420 grados veamos por aquí en el medidor de consumo bueno como les decía cae algo la tensión ya que la batería verdad está entregando una corriente constante podemos decir de manera constante y para estas baterías eso no es lo ideal pero veamos bueno en este momento está consumiendo alrededor de 14 watts ya que este tipo de soldador tiene una tecnología de que al llegar a la temperatura seteada esta sube baja sube baja lo que es el consumo en potencia pero por aquí podemos ver fíjense acá tenemos mínimo consumo y máximo consumo llegó a consumir los 65 watts que puede entregar su fuente de poder entonces podemos hacer funcionar podemos trabajar con este soldador utilizando el inversor y la batería a ver veamos fíjense funde perfectamente el estaño como pueden ver así que otra prueba más para este inversor vamos a probar amigos ahora este reflector led que a ver donde es que indica por aquí veamos por aquí las características ahí está como pueden ver un consumo de 20 watts tensión de entre 100 a 240 voltios de tensión alterna así que perfecto podríamos alimentar con este inversor que puede manejar hasta 150 watts y bueno ahí está en funcionamiento tenemos los 223 voltios vamos a lo que es la pantalla de consumo ahí está y conectamos el reflector a ver ahí está fíjense perfecto el reflector funcionando que nos indica por aquí el medidor de consumo 19.5 watts así que genial se está entregando la potencia que necesita este reflector para trabajar genial entonces otra prueba más a ver seguramente cae algo también el voltaje ya como les digo esto lo ideal de este tipo de inversor es utilizarlo mientras está verdad en funcionamiento o prendido el motor ya sea de lo que sería un auto o una moto pero bueno acá estamos haciendo las pruebas y si funciona de esta manera de seguro de la otra manera va a funcionar todavía mejor ahí está me parece interesante amigos ver la forma de onda que tenemos aquí a la salida de este inversor para eso vamos a utilizar este multímetro digital vimos la revisión en un video anterior entonces seleccionamos osciloscopio ahí está como les decía la salida de este tipo de inversor es de onda modificada lo cual no es una onda senoidal pura como la que podemos tener verdad en los tomas corrientes en nuestra casa sino más bien que es una onda cuadrada lo cual hace que no sea apto o ideal para todo tipo de electrodomésticos como vimos por aquí en el empaque igualmente detalla para qué tipo de electrodomésticos podemos utilizarlo entonces paso a conectar aquí al toma de 12 voltios led prendido por aquí el osciloscopio con las ondas conectada a este cable y entonces conectamos a ver ahí está fíjense ahí está muy rápidamente ya tenemos como pueden ver por aquí en el osciloscopio esta forma de onda cuadrada prácticamente se le dice inversor de onda modificada ya que como ven no es una onda senoidal perfecta por aquí a ver en lo que es punta de prueba ahí está fíjense por aquí nos indica bueno lo que sería el voltaje rms 237 voltios se indica en este momento con una frecuencia de 58 hertz por aquí si presionamos de esta manera podemos ver de mejor manera lo que es esta forma de onda y ahí está parecía interesante poder ver esto también la forma de onda que tenemos aquí a la salida de este inversor estaba pensando amigos cuando generamos o obtenemos 220 de tensión alterna así a través de lo que sería un inversor como este tipo que opinan ustedes tenemos lo que sería un cable de fase y un cable de neutro por aquí veamos tengo esta zapatilla que está conectada a la toma de mi casa entonces por supuesto tenemos lo que es un fase y neutro voy a conectar este cable que tiene por aquí los cables pelados como ven y utilizando este instrumento para detectar lo que sería un cable vivo o de fase fíjense si me acerco por aquí a lo que es el cable marrón estoy ahí a pocos milímetros y como ven el instrumento no estaría indicando nada pero ahora si me vengo por aquí a lo que es el cable azul fíjense a esta distancia fíjense como ya está detectando que el cable azul en este caso sería el cable de fase por supuesto si me acerco más ya me indica totalmente que el cable azul sería el cable de fase o cable vivo y el cable marrón vean como al hacer contacto no indica nada ahora voy a desconectar por aquí y conecto al inversor ahí está ya está prendido como ven el led verde y bueno vengamos nuevamente al cable marrón en el cable marrón ya me está detectando que sería un cable de fase o podemos decir quizás de alta tensión y si me vengo al cable azul también ocurre lo mismo bueno con esto estamos viendo que en este tipo de inversor prácticamente los dos cables serían cable de fase o vivo ya que no tenemos lo que sería una referencia de tierra como obtenemos en lo que sería la toma de corriente en algún punto en nuestra casa era simplemente amigos una curiosidad que quería probar y compartir con ustedes utilizando este tipo de inversor no ocurre lo mismo para todo tipo de inversores veamos algo más amigos tengo por aquí mi atornillador inalámbrico funciona por supuesto con batería y por aquí tengo lo que es el cargador de su batería como saben el cargador necesita de una alimentación de 220 este cargador a ver por donde ahí está fíjense nos indica que consume hasta 49 watts entonces quizás estamos con nuestro vehículo tenemos este tipo de inversor tenemos nuestra herramienta estamos haciendo algún trabajo se nos acaba la batería y bueno necesitamos recargar esta batería vamos a ver si podemos con el inversor ponerla a cargar quitamos la batería de la herramienta conecto por aquí al inversor a ver antes voy a conectar nuevamente lo que es el medidor de consumo ahí está a ver bien ahí ya lo tenemos en funcionamiento 220 voltios 58 hertz estamos alimentando con la batería de moto paso a conectar por aquí el cargador conectado el cargador a ver si tiene algún consumo bueno fíjense en este momento 0.3 watts y tenemos la batería conectamos la batería bueno ahí está como ven el led parpadeando en verde está indicando que la batería está en proceso de carga veamos qué consumo tenemos y ahí está fíjense tenemos un consumo de 46 watts entonces estamos cargando la batería de nuestra herramienta a través del pequeño inversor con esta batería de moto por supuesto les vuelvo a repetir si el inversor estuviera conectado en lo que es el toma de 12 voltios ya sea en un auto con el motor prendido o en una moto con el motor prendido podemos cargar de manera perfecta como ven este tipo de batería de herramientas así que genial por aquí con otra prueba amigos tengo por aquí mi portátil estoy editando en este momento este mismo video y vean por aquí el portátil ya me indica que la batería se está agotando ya me queda poca batería y vamos a ver si con este pequeño inversor y conectado en este momento a esta batería podemos dar carga a un portátil en este caso a este portátil entonces ahora a ver paso a conectar por aquí ahí está conectado vean en este momento me indica bueno ahí está subiendo el consumo 35 35 watts entonces estamos cargando el portátil con este pequeño inversor conectado en este momento a la batería de moto a ver veamos que nos indica y como pueden ver por aquí la batería ya está conectada a su fuente de alimentación entonces por lo tanto se está cargando ahí está otra prueba más que pasa este pequeño inversor para ir finalizando el video amigos no quiero que se alargue más por aquí tengo mi moto como ven está en funcionamiento acá en mi moto yo tengo este toma de 12 voltios que además tiene por aquí salida usb como ven en este momento me está indicando a ver la salida usb y bueno 14 voltios con lo cual está perfecta la batería el alternador por acá tenemos este mini inversor y bueno no quiero conectarlo aquí directo en la moto entonces lo que armé es fíjense este cable que tiene para conectar esto a la toma de encendedor y en el extremo coloque unas puntas caimán para conectar al mini inversor podría directamente conectar a lo que es la toma de 12 voltios que les acabo de mostrar pero bueno ahora voy a pasar a conectar por aquí fíjense por aquí este tiene un led rojo indicando la conexión y bueno por aquí ya coloque mi multímetro a las puntas entonces acá tenemos los 14 voltios que estamos leyendo por aquí en la toma de 12 voltios ahora ya paso a conectar por aquí lo que corresponde acá es donde tenemos el negativo perdón aquí es donde tenemos el positivo y por acá a los costados estas chapitas de los costados sería el negativo entonces conecto la punta roja por aquí al positivo y bueno por aquí algunas cosas que conecté amigos fíjense a la salida del inversor puse el medidor de consumo en este momento fíjense tenemos prácticamente 35 watts de consumo conecté la zapatilla en la zapatilla conecté el reflector de 20 watts que acabamos de ver y por aquí mi teléfono móvil también cargando entonces última prueba que quería hacer hacer amigos bueno amigos y con eso vamos finalizando este vídeo estas pruebas que quería hacer a este inversor de auto que me compré si bien mi idea real no es utilizarlo aunque por supuesto se lo puede utilizar en un vehículo sino más bien mi idea será ver si puedo fabricar hacer una mini estación de energía algo bastante más portátil ya que como vieron la estación que tengo en base a una batería de ciclo profundo y demás es algo bastante grande si bien eso todavía lo podemos mejorar yo me compré este inversor con la idea de hacer algo la verdad que bastante portable bien pequeño que pueda manejar esta potencia si bien este inversor dice 150 watts de potencia yo les recomendaría que para este tipo de artefactos amigos no se pasen quizás de 100 watts de sí de 100 watts digamos como mucho para protegerlo creo que no tiene ninguna ventilación entonces si yo realmente hago el proyecto que les comento de seguro lo voy a desarmar veré de agregar alguna ventilación también me gustaría utilizar para ese proyecto baterías de litio pueden ser como estas las celdas 18650 por supuesto con su correspondiente módulo BMS para cargarlas también podría agregar un módulo para obtener carga solar en lo que sea esta estación de energía y bueno en este video creo que el inversor pasó las pruebas que me parecían interesantes que pueda hacer funcionar los electrodomésticos que vimos en este video así que bueno espero amigos que les haya gustado el video y como siempre ya saben espero que se suscriban al canal y me ayudan con un like saludos a todos saludos ¡Gracias!